La teología que se está propagando dentro de la Iglesia es una teología que se llama alegórico-mística o alegórica-mística. Alegoría es tomar un texto bíblico y decir otra cosa de lo que el texto dice. Un ejemplo, Pablo dice, no me molesten más, no me hablen de esa situación, porque yo tengo demasiadas marcas en mi cuerpo. Y estaba refiriendo que ha sufrido mucho por la causa de Cristo. Entonces, algún tanto mando este texto para decir que esas marcas son las marcas que debemos llamar. Y por eso la gente se crucifica, como cinco personas o más, se crucifican en Filipinas. Y eso se está introduciendo dentro de la Iglesia cristiana. Mística porque le ponemos un significado, una mística, tratando sucio de sangre, como que tiene ciertos poderes. Y una teología alegórica y mística que entra en la Iglesia, falsifica todo. Porque empezamos a ponerle significado y sentido donde no lo hay, y aunque no lo tiene. Y por eso estamos estudiando, estamos estudiando, estudio bíblico inductivo. Y qué tentación, qué tentación nos da a nosotros decir algo que nos dice la palabra de Dios cuando la leemos. Dios, como yo que estoy en una escuela dominicana una vez, y fue la maestra, era la maestra en la escuela dominicana. Y la maestra leyó el pasaje bíblico, entonces preguntó, ¿ustedes qué piensan de este pasaje? Hermanos, qué importa lo que yo pienso en el pasaje. La pregunta debe ser, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice Dios a nosotros en este pasaje? Mis comentarios sobre la Biblia son secundarios. Los voy a usar después de saber qué dice la palabra de Dios. Por eso, si yo voy a hablar de la función de la Iglesia, pues yo no puedo empezar preguntándole a ustedes, ¿ustedes qué piensan cuál es la función de la Iglesia? ¿Me entienden? Porque yo puedo pensar cualquier cosa en la función de la Iglesia. Debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre la función de la Iglesia? Ah, sí, está bien. Objetivamente, mirando la palabra de Dios, no alegórica y místicamente. Y digan lo mismo que la respuesta que ustedes dieron. Bueno, respuestas todas correctas. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios. Sigamos. El texto, entonces, mal interpretado es este. Cuando Pablo dice, de aquí en adelante, nadie, nadie me causa molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. No me hablen más de marcas. De circuncisión. Incluso Pablo dice, la verdadera circuncisión es del corazón. La verdadera circuncisión es la del corazón, dice Pablo. No es algo físico lo que nos hace cristianos. ¿Y quién está detrás de Pablo para que él siga predicando la circuncisión? Los judíos. Los judíos. Pero ya se quitó este ropaje de legalismo que dice, la verdadera circuncisión. Era del corazón. Respuesta al tema de las marcas de Pablo. Si usted, si usted abre allí en 2 Corintios 11, 24. 11, 22. 2 Corintios 11, 22. Para que lo tenga allí, ¿cierto? Y eso lo numeré. Se lo numeré muy bien. Entonces, estas son las marcas a las que se refiere. Interesante. No incluye, no incluye la circuncisión. La marca de Pablo es mucho trabajo por la causa de Cristo. Entonces, si hay algo que lo caracteriza a él como un buen ministro de Cristo, es el demasiado trabajo por la causa de Cristo. Yo creo que la Iglesia de las Américas sabemos un poquito de esto. Trabajamos duro aquí por la causa de Cristo. Todos. Y esto debe ser un buen distintivo. No una marca. En la piel. No es cargar una cruz en el pecho. Pablo dice, el trabajo es duro. La otra marca, la otra marca, la segunda marca, dice, he recibido un sinnúmero de azotes por la causa de Cristo. Esa es una buena marca. En tercer lugar, él dice, he estado en cárceles más que ustedes. Ustedes que hablan de la circuncisión quizás ni han estado un solo día en la cárcel. Ese niño ha estado muchas veces en la cárcel. Por eso es que Pablo está cansado. Está aburrido que le hablan de la circuncisión. Porque estos religiosos nunca han caído en la cárcel por la causa de Cristo. Pero él sigue. Y eso es una buena marca. De ser cristiano, de ser un apóstol. En cuarto lugar, él dice, he estado muchas veces en peligros. Y peligros, pero de muerte. Esa es una buena marca. Diferente a ser circuncidado. Yo no sé cómo hacían los judíos para saber si alguien estaba circuncidado. Porque es algo tan privado. Le quitaban la ropa a los hombres. ¿Qué hacían? No sé. Porque los perseguían. Y lo averiguaban. Me había citado a la persona circuncidada. ¿O no? Y me parece algo bastante preocupante. De que los judíos estaban más preocupados por esa marca externa. Más que la marca que habla el apóstol Pablo. Y la otra cosa es que dice que los judíos muchas veces han recibido 40 sotes menos uno. Muchas veces parece que perdió la cuenta. Ya él perdió la cuenta. Bueno, vamos a ver si esto es lo cual. Estamos hablando de la marca del apóstol Pablo. No termina allí. Número 6. Tres veces que he sido azotado con balas. Tres veces. Imagínense. Y imagínense las marcas que lleva de estos azotes en el cuerpo. Una vez fue apedreado. Y quedó como muerto. Incluso lo dejaron pensando que estaba bonito. Tres veces. Dice. Tres veces. He padecido un naufragio. Y todo esto ha sido por la causa de Cristo. Una noche y un día como náufrago en el alta mar. No en la orilla. En el alta mar. Número 10. Él dice. He caminado mucho. He estado en el camino muchas veces por la causa de Cristo. Predicando el Evangelio. Y una partida de religiosos fanáticos judíos hablando de la circuncisión. Y por eso Pablo dice. Ya no me hablen más de este asunto. Yo tengo más marcas que todos ustedes. Número 1. Creo que 11. He estado en peligro de ríos. Seguro que he cruzado el río caudaloso para poder ir a otra ciudad. He estado en peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. O sea, los judíos. Peligro de los gentiles. He estado en peligros en la ciudad. Y número 1. Ahí parece que no se viene la administratura que tenía. Sigue los números hasta el 30. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligro entre los falsos hermanos. Interesante. Trabajo y fatiga. Quizás fatiga por el mucho trabajo. Ahora Pablo para que no lo criticaran. Él trabajaba en construcción. Para que no lo criticaran. Sin embargo, usó ofrendas. De las iglesias que no eran criticonas. Para que el Evangelio, dice él, no sufriera. Y ha sufrido muchos desvelos. Muchos trarnojos. Por la causa del Señor Jesucristo. Entonces, frente a... Creo que sigue la vista, ¿cierto? Bueno, mi señor. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros en el desierto. Peligros en el desierto. Peligros en el desierto. ¡Gracias!